¡Vaya! 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 El tema de Palavecino. Palavecino está a punto de arribar, ya está todo acordado entre los clubes, faltan detalles, pero ese es un jugador con el que yo he hablado, con el que me he comunicado y estamos a punto de concretar. Bien, entonces, sigo con los que me he comunicado para aclararte un poco y aclarar a la gente. Jonathan Maidana. Jonathan Maidana es un jugador que yo aprecio mucho, que yo valoro y reconozco como uno de los símbolos de todo este proceso. Jonathan ha quedado en libertad de opción a fin de año para poder, con su ficha, salir a jugar a donde él quisiera. Ha tenido otras ofertas, se ha comunicado conmigo. Yo le dije, mira, Jonathan, si querés venir acá, es al único jugador o a uno de los jugadores que no le puedo decir que no, que no le voy a cerrar las puertas del club, porque yo no soy el dueño del club, pero sí soy el que gestiona la parte deportiva. Y dentro de esa parte deportiva, es un jugador que a mí me ha dado muchísimo. Yo sé lo que es Jonathan Maidana, sé lo que me da Jonathan Maidana, sé lo que si él viene acá, va a competir y va a hacer competir a los demás. Ahora, yo no le aseguro la titularidad a ningún jugador y él lo sabe y lo tiene muy claro. Él quiere terminar con nosotros, yo voy a hacer que eso suceda. Esperemos resolver algunos temitas para que pronto eso pueda suceder y se pueda sumar con nosotros en los próximos días también. Pero bueno, hubo algunas cosas en el medio que no tenían nada que ver con situaciones económicas, ni mucho menos, sino el deseo de tener claro cuál es la función de cada uno. Y eso Johnny lo tiene recontra claro, así que los hinchas de River podrán estar muy contentos de tener un jugador símbolo en los últimos años que se fue hace dos años, que nos dejó, pero que está para competir. Si no estuviera para competir, le diría, no Jonathan, no está para competir, pero yo sé que él va a competir. Después, si juega o no juega, dependerá de él. Cada minuto en cancha que esté, se lo ganará como se lo ha ganado siempre. Así que esa es la situación de Jonathan. Con los que hablé son los que están a punto de llegar. Ah, perfecto. Con los que hablé son los que están a punto de llegar. Después estamos viendo opciones, porque es un mercado muy difícil, es un mercado donde se hace cuesta arriba, que los tiempos no acompañan, que las economías no acompañan, que hay situaciones que claramente hay que tratar de resolverle. Y a veces estamos en un círculo donde damos vuelta, damos vuelta y no avanzamos, pero bueno, estamos, creo yo, que bastante alineados para que en estas semanas podamos ir resolviendo. Ah, perdón, la otra cosa con la que hablé es la de David Martínez. David Martínez, estamos viendo si lo podemos volver a tener con nosotros. Es el futbolista con el que hablé, tiene intenciones de venir. Hay un acuerdo, por lo que me dicen, entre los clubes y bueno, se resolverá en estos días también. Es un joven jugador que se fue, que tuvo que salir del club porque no tenía lugar, porque se fue a sumar minutos de vuelo, como estamos haciendo con muchos jóvenes de nuestra institución, dándole la posibilidad que mientras no tienen lugar acá, que puedan seguir evolucionando, que puedan ir creciendo y haciendo camino. Y están los que claramente se posicionan de una manera porque tienen buenos rendimientos en los clubes en los que van, porque se consolidan y nosotros estamos en plena observación de nuestros futbolistas. O sea, que aquellos que vemos con cierta posibilidad de repatriar, lo hacemos. El caso de David Martínez es uno de ellos y así trataremos de ir observando a los chicos que hoy no tienen o que no han tenido posibilidad en el club y que van a buscar minutos afuera. Así que bueno, esa es la tercera opción que estamos manejando para que se concreten en las próximas horas. Y la otra, para terminar del tema de las charlas que he tenido, sí he tenido una, hace un mes que vengo teniendo charlas diarias permanentes con Sebastián Drussi. Es un jugador que a nosotros nos encantaría tener en nuestra institución. Él está haciendo muchísimo esfuerzo para que eso suceda, dependemos de que el equipo ruso termine de definir la situación y si eso se da, lo podríamos tener. No lo podemos confirmar, no lo podemos confirmar. Pero como ya es algo que está establecido, no tengo ningún problema en mencionarlo porque ya está establecido así y no voy a esconder que vengo hablando con él casi todos los días desde hace un mes a esta parte. Alex Vigo es un jugador que nosotros ya nos habíamos interesado con él hace un tiempo atrás. Es un jugador que nos interesa. Hemos tomado contacto con la gente de Colón para ver si había una posibilidad de empezar una conversación. Eso ha sido así. El jugador está muy interesado en venir a jugar con nosotros, lo ha manifestado en el día de hoy. Eso quiere decir que cuando vos tenés un deseo así, me parece que sería un pecado no poder, que no se pueda desarrollar o por lo menos un canal de conversación viable. Pero bueno, estamos en inicios de conversación. Dependerá de lo que evalúen los dos clubes para ver si le puede dar forma o no.